Venimos trabajando en materia de seguridad vial desde el Estado Nacional con la creación de lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial con lo que significa toda la tarea de prevenciones, de controles pero fundamentalmente estamos apostando a un cambio cultural en materia de seguridad vial. El cambio cultural, yo recién lo señalaba, no viene a partir de decisiones de unos pocos sino viene a partir del cambio de actitudes de parte de la sociedad y en ese sentido lo que hemos hecho hoy en este Colegio Nacional de La Plata es presentar un material de trabajo que tiene que ver con que todos los pibes que hoy están en la escuela secundaria reciban conocimientos en materia de seguridad vial. Esto es un programa que se extiende a más de 14.000 escuelas en todo el país a más de 3.700.000 alumnos y en el caso particular del Colegio Nacional de La Plata que vamos a hacerlo con muchísimos municipios más y con muchos colegios de todo el país aquellos que tengan la edad para sacar el carnet de conducir van a recibir los conocimientos teóricos con un número mucho mayor de horas de que generalmente se dan en el curso por parte de los municipios y eso los va a exceptuar de la rendición del teórico porque lo van a hacer extracurricular en las escuelas y posteriormente seguramente tendrán que pasar por el psicofísico y el práctico. En lo que respecta a la seguridad vial a partir de que este tema estaba en la agenda social nosotros lo pusimos en la agenda pública y hemos empezado a transitar este cambio cultural donde hay mayor conciencia de que hay que respetar las velocidades permitidas de que no hay que consumir alcohol la combinación alcohol-velocidad para los más jóvenes es trágica donde hay más conciencia que hay que usar el casco porque cada cuatro víctimas fatales uno se da en moto o ciclomotor y son el 80% menores de 25 años estamos bajando realmente en forma muy importante la tasa de víctimas fatales en siniestros viales de 7.000 promedio que tenía la Argentina en los últimos años hoy estamos en 5.000 hay 2.000 víctimas menos 2.000 familias menos que han tenido que lamentar la pérdida de un ser querido hay que seguir trabajando porque tenemos muchísimo por mejorar pero necesitamos que nos ayuden no podemos poner al lado de cada conductor al lado de cada peatón a alguien que los cuide por eso es muy importante la toma de conciencia cuando se viola la ley o la norma en materia de seguridad vial está en juego la vida o la muerte y y y y y